Dos crímenes atroces conmocionaron este pequeño pueblo de Norte de Santander. Una pequeña niña fue violada. O sea, él abusó de yo. Si estuviera con él, si no, podía ser una locura. Y este hombre de la misma familia fue asesinado a sangre fría. Encontramos el cuerpo del señor Jesús María Villamizar en posición geno-pectoral. Es decir, boca abajo y con sus extremidades un poco recogidas. Puede ser a raíz del mismo dolor que sintió al ser impactado. Se encuentra más o menos así, tendido sobre el piso. Lo que las autoridades no sabían es que estos dos crímenes tenían algo en común. Solo una persona de la familia sabía el terrible secreto que había ocasionado esta tragedia. Yo lo pensaba una y mil veces, decirlo, pero no podía. No podías contarlo. No podías contarlo. No. ¿Por qué? ¿Qué pasará cuando todo se descubra? No disfruté la niñez. Tú ya me faltaba para disfrutar. ¿Hacer como qué cosas? Pues, jugar y eso, pero ahora nos toca esperar pendiente al niño. Yo le pido a Dios de la Virgen que mejor me lleve y no le vuelva a mirar la cara. Dicen que los problemas son cobardes y generalmente llegan todos al tiempo. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Entre cafetales y sueños, en un corregimiento llamado Castro, en Norte de Santander, dos campesinos, Cecilio Villamizar y su esposa, Omaira, y sus tres hijas construyeron un hogar humilde, pero feliz. Todo iba bien hasta un día de enero del 2015, cuando la tragedia golpeó a la familia con dos tragedias que desataron una investigación sin precedentes en esa zona. Así comienza esta historia de Alejandra Rodríguez, el monstruo de Castro. Esta humilde familia campesina vive en este pueblo llamado Arboledas. Queda muy cerca de Cúcuta y ha sido uno de los territorios de Norte de Santander que más ha enfrentado la violencia. Arboledas es caliente, húmedo y huele a cafetales. Aquí se inició la historia de amor entre esta cucuteña, Omaira. ¿Cómo éramos estos vecinos? Él llegaba ahí a la casa y ellos se seguimos conociendo. Y Cecilio, un labriego de Arboledas. Yo le pedía matrimonio que nos casaron y ella no quería. Entonces ya resultó ella embarazada. Y sí, nos casamos de momento u otro ya. Nos casamos un 6 de enero. Cecilio, agricultor desde pequeño, llegó a esta región después de que su familia le heredara una pequeña tierra que empezó a trabajar hace ya más de 20 años. Tenían un hogar feliz. Sí, era alegre por las fiestas y por todo eso. Eso no le reflejía nada. En la casa era la misma. Cecilio era un hombre de campo. Sus días pasaban entre la tierra y la familia. ¿Era un matrimonio feliz? Matrimonio feliz. Nunca hubo un escordio de nada. Omaira vivía tranquila porque él era un buen papá para sus hijas. Él decía que sí, que él quería mucho a las niñas y que yo no sé qué, que no sé qué más, que no les pegaba porque él las quería mucho. Pero ellos no eran los únicos que conformaban la familia. Muy cerca de la casa que los villamizar hicieron vivía Jesús, el hermano menor de Cecilio. ¿Cómo era Jesús María? Buena gente. Y tenía un... O sea que nosotros con él compartimos todo porque el día de la casa yo era la comida y todo, todo lo bien. Jesús, con 40 años, padecía un retraso mental. Por eso vivía a unos metros de la casa de su hermano para que la familia pudiera estar pendiente de él. Ángela es una de sus hermanas. No tenía la mental, no pensaba igual que uno, sino, no sé, actuaba como un niño pequeño, no sé, digamos así. ¿Qué le gustaba hacer? Jugar, jugar y... Jugar por ahí con palos diciendo que era caballos, cosas así. Incluso sus sobrinas pasaba el largo rato de sus días junto al tío Jesús, sobre todo Marta, la hija mayor. Yo con él me la llevaba bien, ¿pa' qué? ¿Qué parecía un niño, me dicen? Sí, ¿por qué? Porque en vez de esto, en vez de hablar una cosa, en vez de otra y así, toca tenerle paciencia. ¿Usted cuidaba mucho a sus hijas, Cecilio? Claramente, yo les cuidaba a los muchachos y les daba consejo. Sobre todo Marta Cecilia, la hija mayor. Ya era una jovencita y su familia temía que por la edad fuera mucho más difícil cuidarla. Pero Marta Cecilia era una niña muy juiciosa. Sus padres estaban convencidos de que ella no sería un dolor de cabeza. Los hermanos Villamizar eran hombres de campo. En esa finca tenían sus cultivos, sus familias y sus casas. Llevaban una vida relativamente normal. Sin embargo, la desgracia empezaba a acercarse y muy pronto, la vida de estos dos hombres y en general de toda su familia, cambiaría para siempre. En mayo de 2015, Marta Cecilia empezó a sentirse muy mal. se me atrasó que él no venía al colegio y entonces le dije yo, le dije yo, pero ¿y entonces por qué ahora si tiene que contarme usted por qué es? No, tampoco no me contaban. Entonces yo, no, pues entonces lo más que puedo yo hacer para saber, entonces vamos por el pueblo y la llevo al hospital porque ahí tienen que darme la razón. Marta había subido de peso y no estaba comiendo bien. Por eso su mamá cumplió la promesa de llevarla al pueblo para que un médico la revisara. En el hospital les dijeron a los padres de Marta que no estaba enferma, que lo que la pequeña tenía era otra cosa. ¿Y qué le dijeron cuando una niña de 12 años resulta embarazada, inmediatamente se activan las alarmas. En la ley colombiana sostener relaciones sexuales con una menor de 14 años es un delito. El comisario de familia me llama y me dice que llegó una niña al hospital menor de 14 años que pasó por médico que le hicieron el examen y la prueba salió positiva. Ella es Arcelia Pedraza, una psicóloga cucuteña especialista en este tipo de casos de abuso sexual. Que la niña por seguridad debería ser ubicada en un hogar de paso. Entonces, pues en el momento no teníamos dónde ubicarla. Pues yo vivía vivo allá en un apartamento entonces le dije que le podía dar posada ese día mientras encontrábamos dónde ubicarla. Para la profesional tenerla en su casa le iba a permitir entablar una relación más cercana. Tal vez a ella sí le contaría. habla muy poco para poderle uno sacar es muy difícil para que ella le cuente qué fue lo que pasó. Desde que empezó a cruzar algunas palabras con ella supo que no se trataba de una relación consentida con algún joven de su edad. No quería hablar, no quería hablar pero sentía que lo poquito que me decía no me estaba diciendo la verdad. ¿Qué le dijo en esa primera entrevista? Que una mañana cuando ella despertó le dolía mucho la vagina y que estaba manchada. Marta claramente estaba ocultando algo pero la psicóloga sabía que ese silencio tenía nombre propio miedo. Los padres de la menor también intentaron saber saber qué había pasado. Cecilio cuenta que a él le alcanzó a comentar algo. Cecilio le contó a la psicóloga que su hija le había dicho que dos hombres habían abusado de ella cuando venía del colegio. Sin embargo, Maracelia no estaba tan segura de esto. Marta no hubiera tenido problema en denunciar a dos desconocidos. sentí que ella protegía a alguien pues no como que no me dejaba muy convencida de lo que ella me decía. Los funcionarios de la unidad de delitos sexuales de Norte de Santander fueron notificados de este hecho. Ellos tendrían la tarea de averiguar a quién estaba encubriendo Marta Cecilia y por qué. Para esta tarea fue designada Estefanía Sagrado. Era una investigadora joven que seguramente iba a ser de mucha utilidad para saber la verdad. Por eso tuvo que irse prácticamente a pasar una buena temporada en el pueblo. Hicimos las coordinaciones pertinentes para sacarle del ámbito donde ella estaba conviviendo porque pues teníamos indicios que el indiciado de esta conducta estaba cerca a ella. Era alguien cercano Era alguien muy cercano a ella. Por eso su primera misión era alejar a la niña de cualquier peligro. Vivía en una casa muy humilde solo pues había dos camas y en esta solo en la casa vivían cuatro cinco personas con la menor y todos eran muy cercanos y la vereda era solitaria incluso la mamá nos manifestaba que la menor se iba a estudiar y ella se hacía recorridos largos por el campo sola. Estefanía se encontró con una niña muy afectada por todo lo que estaba pasando. A esa edad ella quería como jugar con sus muñecas y eso pues ya la comunidad la estaba rechazando. Era muy difícil sospechar de algún hombre porque Marta Cecilia casi todo el tiempo estaba sola. Se le pregunta a los vecinos y ellos nos manifiestan que Marta era una menor que no muy pocas veces salía al pueblo y cuando salía salía con su madre entonces pues no era y las veces que ella salía salía era el colegio y estaba con los vecinos de su vereda. Hasta que le llamó la atención algo que le contó la tía de la niña. Ella le dijo que Jesús su hermano quien vivía muy cerca de la casa de Cecilio y Omaira era bastante enamoradizo. ¿Y por qué cree que se enamoraba solo? porque él compraba así cuando tenía plata y compraba pintura le regalaba a las muchachas que en Maltes le llevaba detalles y se lo pasaba ya metido. Marta también le contó a la investigadora que a su tío Jesús le gustaba cortejar jovencitas en el pueblo. Nosotros cuando bajábamos él decía que estaba enamorada de una muchacha que estaba ahí en Castro una también que es enfermita y entonces yo le decía tío vaya consíguile enamorale y eso y decía que le da pena y eso. La comunidad decía que estaba muy pendiente de ellas que las hermanitas tanto Marta como las hermanitas lo buscaban mucho. Cecilio asegura que en algún momento algún vecino le comentó que Jesús se había intentado sobrepasar con su hija mayor no me gustó porque claramente yo no me gustó una niña que fueran respetando en la china Jesús María tenía un retraso mental. Era como loco barbato. Estefanía quería aclarar muchas cosas de la relación de Marta con su tío así que fue directamente a buscarlo. Era un niño grande entonces era algo tenía un retraso mental era complicado hablar con él. Existían bastantes sospechas que podrían relacionarlo con la violación. Marta ya estaba por el séptimo mes de embarazo pero continuaba guardando silencio. Estefanía pensaba que podría estar muy cerca de conocer la verdad sin embargo una nueva tragedia cambiaría el rumbo de la investigación. Marta Cecilia la hija mayor de Cecilio y Omaira quien solo tenía 12 años estaba embarazada. Era evidente que había sido violada pero por quién se lo preguntaban las autoridades la familia todos y la única la única que podía decirlo era ella la niña pero guardaba silencio porque tenía miedo estaba amenazada con cada día que pasaba el desespero comenzó a apoderarse de todos como nos cuenta Alejandra Rodríguez nadie sabía quién era en realidad el monstruo de Castro. La familia Villamizar parecía estar saliendo adelante de este problema que se les había atravesado. unidos estaban enfrentando este trago amargo. Yo me entro una cosa muy triste y rara bastante triste triste bastante triste porque Marta seguía guardando el secreto ya estaba por el octavo mes de su embarazo y aún no se sabía quién era el padre de su bebé. ¿Qué significó para usted guardar ese secreto durante tanto tiempo? Pues yo lo pensaba una y mil veces decirlo pero no 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 podía ¿Por qué? No sé porque me da miedo nervios esto como un un escalofrío no sé cómo no sé cómo explicar El mismo escalofrío que provocan las malas noticias cuando se avecinan el 22 de julio del año 2015 la investigación por el abuso sexual de esta menor tomaría un rumbo inesperado un día calmado en arboleras la sombra de la tarde ya empezaba a calmar la temperatura pero de pronto un estallido rompió con la tranquilidad la subintendente de la policía Andrea Yáñez atendió el llamado de unos vecinos de la vereda que solicitaban la presencia de las autoridades estaban en cercanías a la residencia y escucharon el disparo pensaron en algún momento que eran cazadores sin embargo Ismael López uno de los vecinos se acercó a la finca de donde se escuchó el disparo con este aviso el cuerpo de investigaciones llegó hasta el lugar para hacer el levantamiento se trataba de un hombre ¿y qué encontraron? encontramos el cuerpo del señor Jesús María Villamizar en posición genopectoral es decir lo encontramos boca abajo y con sus extremidades un poco recogidas puede ser a raíz del mismo dolor que sintió al ser impactado se encuentra más o menos así tendido sobre el piso el hombre quedó a pocos metros de la finca donde vivía Marta con su familia tomamos el cuerpo le damos vuelta y efectivamente los familiares que se encontraban ya en ese lugar reconocen que es él se trataba de Jesús María Villamizar el hermano de Cecilio y el tío de Marta cuando llegan los hijos míos y me dicen mamá venga para acá ¿qué pasó? no venga sientes ahí mamá y le vamos a decir algo pero tranquilizarse mucho ¿qué pasó? Dios mío ¿qué pasó? no que Chuchito yo le dije ¿qué pasó con Chuchito? está muerto imagínese usted ese bombazo que me tiraron a mí que no que era un tiro que le han puesto por la posición del cuerpo y la herida la policía empezó a tejer la primera hipótesis de lo que había pasado ese día entre Jesús María y su asesino queríamos que él lo aborda en ese sector de la casa de la residencia el señor Jesús María en su afán por huir de él y al observarlo que venía portando un arma de fuego camina con él y más o menos desde esta distancia le dispara y acá es donde él cae investigando y preguntando Andrea descubrió que Jesús María era el tío de Marta otro caso que estaba adelantando la policía en el pueblo en cabeza de su compañera Estefanía Sagrada Esta zona del norte de Santander siempre ha estado ligada con la violencia por eso las investigadoras inicialmente pensaron que la muerte de Jesús tenía algo que ver con el tema del conflicto armado sin embargo ellas fueron más allá y descubrieron que su muerte en realidad estaba ligada con otro delito que ellas mismas estaban investigando y empezamos a verificar qué había qué se tenía qué conexión había entre los hechos tanto del acceso como del homicidio Ambas estaban inquietas al fin y al cabo Jesús María Villamizar había sido uno de los principales sospechosos de la violación de Marta ella jamás lo había señalado pero muchas versiones llevaban a creer en esa posibilidad ¿estarían conectados los dos casos? yo fui a visitarla y la mamá de Marta me dice que Marta estaba muy asustada por lo que le había pasado al tío el miedo el miedo de Marta hizo pensar a las investigadoras que la muerte de Jesús sí estaba relacionada con ella fue entonces cuando apareció el testimonio de esta niña Clara Villamizar una prima de Marta quien aseguraba que ella estaba muy cerca del lugar donde asesinaron a Jesús el día que ocurrieron los hechos ¿tú dónde estabas? mi mamá me mandó a buscar unos palos de leña porque para el amor yo busqué la leña me la cargué y me ya me iba a ir para la casa cuando de repente sonó un tiro entonces yo volví a mirar para atrás y cuando venía don Cecilio y ya una escopeta tarseada al principio no le pareció extraño pues todos sabían que él tenía esa arma para cazar animales luego como a las nueve llegó el leo un muchacho que ahí y entonces llegó y nos hizo que Chucha muerto entonces nosotros nos fuimos a sus manos y sí estaba muerto en la puerta fue en ese momento que la jovencita recuerda haber relacionado a Cecilio cargando su escopeta y la muerte de Jesús aunque esa idea era un poco descabellada para las investigadoras es muy difícil establecer como dos personas que tienen lazos de consanguinidad van a tener ese tipo de rivalidad y sobre todo que se va a presentar un homicidio Clara les contó a las investigadoras que el día antes de la muerte de Jesús su hermano lo había amenazado en presencia de varios vecinos él mismo me llamó y me dijo ¿cómo hago yo para que usted me llevara para Venezuela? porque es que imagínese Marta resultó preñada y me están echando la culpa que fui yo tal vez Cecilio no se sacaba de su cabeza que su hermano tenía algo que ver con el embarazo de su hija mayor sería un momento de ira o sería un momento de desesperación o sería una situación de venganza mientras confirmaban esa conexión empezaron a buscar pruebas que relacionaran a Cecilio con el asesinato por ejemplo buscaron el arma que la niña vio en manos de Cecilio encontramos el arma más o menos en un árbol donde él estaba oculto en la parte de arriba en un árbol inicialmente Cecilio dijo que la había escondido allí por precaución teníamos el estudio balística donde confirmaba que efectivamente la escopeta podía una escopeta de fabricación artesanal podía disparar cargas múltiples es decir la bala que asesinó a Jesús coincidía con las que tenía la escopeta de Cecilio con estas pruebas y los testimonios de los vecinos buscaron una orden de captura queda capturado por el delito de homicidio con circunstancias de agravación según orden de captura número 020 emanada por el Estado de la Policía la policía pensaba que al capturar a Cecilio por el presunto asesinato de su hermano encontrarían a un hombre asustado negando a toda costa su culpabilidad pero no fue así él simplemente decía que sí yo lo maté yo lo maté muy tranquilamente yo lo maté yo lo maté y ya se veía como vengativo se veía con rabia con rencor como incluso hasta yo creo que incluso hasta con cevicia en ese momento se veía como si él hubiese planeado la ejecución del homicidio con anterioridad en el pueblo empezaron a correr los rumores decían que Cecilio había asesinado a su hermano porque él había violado a su hija algunos le daban la razón decían que si ese había sido el motivo estaba en todo el derecho de haber tomado justicia por sus propias manos pero Marta no estaba tan de acuerdo con lo que la gente del pueblo pensaba por eso después de la muerte de su tío ella decidió revelar un secreto Cecilio Villamizar cuya hija Marta fue violada y por eso estaba embarazada a los 12 años de edad asesinó a su propio hermano estaba detenido pero decía que no estaba arrepentido y en el pueblo todos comentaban que Cecilio se había vengado del hombre que supuestamente había violado a Marta Cecilia la chiquita todos opinaban menos ella la niña hasta que un día en mayo del 2015 decidió romper su silencio lo que sucedió después fue tan inaudito como sorprendente ahora ustedes verán cómo se identificó al verdadero monstruo de Castro así termina esta historia de Alejandra Rodríguez Cecilio estaba en la cárcel las personas en el pueblo decían que él había asesinado a su hermano porque era el violador de su hija todos creían que tenía razón pero Marta quería que su secreto aclarara este rumor decidiste contar quién era quien realmente abusaba de ti y cómo fue eso entonces la mañana mamá dijo dígame la verdad que yo hago algo por usted entonces yo le conté que fue él ¿él? ¿de quién hablaba Marta Cecilia? ella me dijo que ella dormía con el papá y que el papá era la persona que había abusado de ella que ella estaba embarazada era del papá entonces yo le decía bueno Marta y usted ¿por qué no me dijo esto desde un principio? entonces decía que por miedo que porque ella recibía amenazas del papá que si ella contaba él mataba a la mamá y mataba a las dos hermanitas pequeñas la noticia le cayó como un balde de agua fría a Omaira me dijo que no que eso que le perdonara que no yo como le voy a perdonar que no le voy a perdonar eso no porque uno que va a convenir uno con una hija el desgarrador testimonio de esta niña cambiaba totalmente la investigación cuando eso yo tenía como 10 años 11 años entonces me dijo que un día yo salí del colegio y me dijo Dios que que esto que esto que estuviera con él si no podía hacer una locura o si no iba a matar a la pati a la niña Patricia cuando él emborruchaba esto hacía apegar a nosotros y a mamá y eso entonces yo no quería y él me obligó o sea por las malas porque no le contaste a nadie Marta porque yo tenía miedo bastante miedo sólo una persona conoció el secreto de Marta durante todos estos meses cuando yo había quedado embarazada yo le conté a tío tío chucho yo le dije que me guardaba el secreto entonces me guardó el secreto y luego fue descubriendo y que le decía su tío Jesús que esto que dijera la mamá o si no que que bajara él yo con él a la alcaldía pero yo no le hice caso entonces ¿y después cuando te enteraste de la muerte de Jesús supiste que tenía que ver con lo que él sabía con el secreto que te había guardado ¿no? sí ¿por qué cree que Marta ocultó durante tanto tiempo la verdad? por miedo porque ella aún estando embarazada y estando ubicada en la casa campesina ella tenía un teléfono y el papá seguía llamándola a ese teléfono y haciéndole amenazas Jesús María murió porque fue la única persona que se enteró de los continuos abusos que Cecilio cometía en contra de su familia él quería denunciarlo Cecilio es una persona que premeditaba las cosas él no las hacía tan a la ligera mire tanto así que para el homicidio él pensó cómo cómo a través de Jesús María de su discapacidad podía aprovecharse para que él asumiera la responsabilidad y él le aducía usted por ser enfermo no lo van a culpar de nada durante la investigación Ángela su hermana también le contó a la fiscalía que él Cecilio abusaba de su mamá mi mamita mi mamita misma me contó una vez que yo fui para allá mi papá había fallecido me dijo que me dijo a mí ay mija usted no debería irse todavía para Cúcuta es que lo que pasa es que Cecilio me ha estado irrespetando entonces yo ¿cómo así? dijo sí él no a mí no me ve como la mamá sino él quiere abusar de mí la mamá nunca lo denunció tan solo una vez que le puso la cara como un hígado que la golpeó tanto que fue que es que lo denunció pero igual no le hicieron nada ahí quedó tranquilo en la casa ¿pero qué tenía que decir Cecilio frente a esta montaña de acusaciones? no mire lo que pasó con la cor había una cama grandota y entonces ella dormía en allá entonces la china se fue por ahí obrinó y se me pasó por la cama mía y se puso a prenderme el bicho entonces yo dije ¿por qué no me sabe y me respeta? le dije yo a la china dijo que no es que tengo un frío tengo un frío y ahí fue la tentación entonces yo me fui me paré también y me fui y le dije yo hicele a su mamá yo hicele porque usted me respetó yo no quería hacer esa daña pero usted me ligó imagínate y entonces yo dijo que no le hiciera porque la mataba rejo a ella porque le tocó sí que la mataba rejo según Cecilio la niña lo obligó a sostener relaciones íntimas con él en varias oportunidades me obligó porque lo escribo y tampoco me dijo que le dijeran ni a ella ni nada a la mamá porque le diga yo a la mamá pues no pasa nada pero eso no le parece antinatural que uno tenga deseos sexuales por su propia hija además es una niña pues imagínate pues póngale tentaciones tentaciones pero uno no tiene tentaciones con su propia hija ¿cómo explica eso? pues sí, sí, sí claro pero alta yo no sé qué sería lo que pasó alta yo no sé qué pasó ¿cuántas veces estuvo usted con su hija? como como unos pues sí yo la cuento como unos 10 días también pero qué mal ya no antes yo conseguí un televisor y entonces la metí en la piecita mía entonces ella se hacía la dormía pero era su hija usted la había cuidado la había visto crecer ¿cómo explica usted eso? con unas vainas que tiene como responderle porque porque unas cosas que van tan raras ¿no? o sea ¿qué le pasaba a usted por la cabeza en ese momento? ¿qué pensaba? ¿qué? pues yo no pensaba absolutamente pero no en eso porque en nada porque porque yo no pensaba absolutamente en nada su familia además asegura que usted también violó a su hermano y a su mamá ¿usted qué responde? pues imagínate también otro en riego así tan grande Dios mío bendito yo nunca tampoco hice eso Dios mío ¿cómo va a creer que yo iba a cometer un error de eso con una mamá y uno Dios mío que es lo que me pongo yo a pensar para las autoridades cada confesión de Cecilio era más cínica y absurda yo creo que ese es José Cecilio una persona sin sentimientos una persona que tiene un corazón de piedra Cecilio fue procesado por los delitos de abuso sexual en menor de 14 años y homicidio Cecilio usted siente que tiene algún problema mental algún problema en la cabeza muchas voces no yo nunca he sufrido en la cabeza yo he sido normalito lo único que no tengo es estudio pero yo en la cabeza nunca he sufrido ¿qué sintió cuando supo que su hija estaba esperando un hijo suyo? una cosa triste para la familia y para yo para yo para yo porque para muchas familias yo creo que están riendas de costillas de yo claro ¿no? a usted lo han denominado el monstruo de Castro ¿usted qué piensa de eso? o ¿sabes cómo me como me quieren poner? pero pero mejor dicho Cecilio Villamizar Trujillo era el culpable de toda esta tragedia ¿se lo esperaban? para las autoridades también fue una gran sorpresa aquí en los juzgados de Cúcuta se llevó a cabo su juicio un juicio sencillo pues Cecilio aceptó haber asesinado a su hermano y también haber violado a su hija fue condenado finalmente a 27 años de prisión pena que está pagando aquí en esta misma ciudad Cecilio le ha pedido perdón a su familia pero para ellos él ya está muerto si tuviera a Cecilio enfrente ¿qué le diría? mi santa yo pruebo que desde que supe eso yo y yo no yo juicio darle la cara porque yo me toque y se le fue hasta aquí además se murió porque todo lo que hizo con yo de los 13 años que vivimos ni pensalo volvelo a mirar Jesús se fue a la tumba por saber el horrible secreto que su pequeña sobrina tenía ¿qué es lo que más extraña de Jesús? de Chuchito lo que era él alegre extrovertido ese sí era me podía estar pues empezaba a cantar ranchera de medial lengua pero cantaba Marta cargó durante muchos meses con un secreto que cambió la vida de toda la familia ¿y qué sentías de estar esperando ese bebecito? ¿estabas feliz? por un lado feliz y por otro lado triste porque con el mismo papá no a su corta edad intenta buscar una lógica a todo lo que ha vivido pero hay cosas que definitivamente no tienen explicación no disfruté la niñez ¿no disfrutaste tu niñez? tú ya me faltaba para disfrutar ¿hacer como qué cosas? pues jugar y eso pero ahora no toca espetar para ni el niño a los niños siempre se les recalca que los monstruos no existen que ellos solo están en algunos cuentos me metió el demonio creo pero Marta ya no cree en eso dice que los monstruos sí existen porque ella convivió con uno por muchos años no sí no solo no no